hola a todo el mundo gente bienvenidos a un nuevo gameplay este es el octavo gameplay vamos a continuar con las misiones bien vamos a leer la descripción el ejercicio ha perdido comunicación con un portaaviones prototipo se piensa que AIM está detrás de esto quiere decir que se está bueno ahí se volvió reiniciar todo muy rápido esto quiere decir que se está usando armamentos estar recuperando la nave de salva la salva la tripulación y acaba con cualquier amenaza AIM objetivo de misión averigua averigua quién está detrás del robo del robo del protocolo de portaaviones bueno vamos a empezar la misión perfecto vamos a elegir armadura predeterminada empecé misión calladitos la cinemática tony se han vuelto completamente locos una base nuclear ya lo entiendo mira esos maníacos están pasando de la raya yo hago armas más inteligentes de mayor precisión pero la energía nuclear supone una destrucción indiscriminada si alguien podría salir herido necesito hablar contigo de AIM es una amenaza a eso me refiero rody mira esto están provocando un accidente nuclear pero para qué al principio sólo quería destruir mis propias armas eso era fácil pero ahora ahora sé lo que está tramando AIM y como lo sé tengo la obligación moral de tratar de evitarlo no no es así tony quieres escucharme un momento hemos perdido el contacto con uno de nuestros barcos es un prototipo avanzado en su primer trayecto creemos que ha sido AIM hemos movilizado las tropas pero no pueden ir más rápido dime la minta es fuera perfecto vamos a empezar hace mucho que perdimos contacto con el barco posee la tecnología más avanzada vale millones lo sé pero vendía pero porque ya tienen muchas de tus armas ton necesitan las fuentes energéticas roby y el reactor de ese barco tiene un montón más uniformados no vamos a eliminar a todos nuestro objetivo rompe la primera línea de de defensa del barco no creo que sea tan difícil vamos vamos a ir para acá para que no nos vean y que no nos empiecen a disparar perfecto no sé si a dónde me fui pero bueno vamos ahora sí acá hay terroristas tanques por si fuera poco bueno cargaron más tanques por ahí genial vamos vamos a destruir primero esos tanques que se nos vienen muy perfecto vamos a darle derecha 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 arriba destruido uno de los uno de 11 enemigos eliminados no te alarmes estás a salvo he tomado el control de la actividad eléctrica en el interior de tu mente cualquier resistencia provocará daños permanentes así que haz lo que te digo y todo saldrá bien maldita sea no sé quién fue pero me está dañando la armadura energía abría del sistema bueno perfecto creo que de nuevo estamos de vuelta tratemos de eliminar a ese miserable ser lo que me vino con todo bueno vamos a ir con una armadura predeterminada con equilibrado vamos con los retos con los retos repulsores perfecto vamos vamos con los tanques vamos vamos derecha 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 arriba me encanta cuando explotan vamos donde están vamos a darle vamos a darle ahora sí vamos derecha 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 4 de 11 enemigos destruidos eliminado no 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 eliminado acá arriba hay uno eliminado vamos con el modo equilibrado equilibrado si está equilibrado perfecto no no se puede destruir esta antena que está girando por acá pero si a estos malos que están por acá bien vamos destruido acá acá están destruido destruido 9 de 11 enemigos destruidos y más helicópteros esto se pone interesante no es más fácil dejar que tome yo el control maldito cerdo bueno ahí tomamos el control del modo maldito creo que yendo para atrás puedo ir hacia adelante y yendo para adelante puedo ir hacia atrás creo que es así sí bueno ahora sí ahí ya volvió los sistemas en línea perfecto me viene bien maldito cerdo viejo abuelo me está matando me está tratando de tomar el control del traje vamos para acá acá arriba hay enemigos sí para acá no lo había eliminado porque se me quedó como un cabo suelto bueno por acá no sé por dónde ingresar por acá a maldito helicóptero destruido tengo que admitirlo tony ese traje tuyo tiene cosas muy efectivas gracias deja de babear rody maldito rody desea tanto el tráfico maldito insecto bueno vamos a ir a eliminar a esos pequeños esbirros que ahora sí tienen protección localizado el interruptor de apertura de la vaina de carna secundaria señor gracias gracias no pero no objetivo abre la escotilla de la bahía de carga bueno perfecto vamos destruido destruido bueno vamos escapemos 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 me sacaron toda la energía del traje en sistema de armadura en línea perfecto vamos maldición otra vez vamos 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 por acá vamos por acá vamos a dar la vuelta acá ahí estamos acá ahí está ahora sí eliminado vamos vamos a caer perfecto vamos a caminar eh bien vamos eh vamos a recargar esto no viene bien vamos aunque no necesitaba recargar vamos a abrirlo completado abre la escotilla de la bahía de carga secundaria señor señalada la ubicación de los soldados americanos señor gracias charles cuidado si se produce alguna baja no podré protegerte recibido radio bien llevemos de esa casa destruido eliminado bueno quien me están disparando acá bueno no sé quién fue pero ahora mismo lo voy a eliminar eliminado si lo eliminamos vamos perfecto vamos parece que las naves robot mantienen el campo energético que tiene atrapados a los soldados señor vamos con el nivel equilibrado perfecto completado rescata la tripulación cautiva en la bahía de carga he ordenado a los soldados que se escondan mientras tú te encargas de todo abrirán las puertas de la carga principal tienes alguna idea de cómo se les ha fallado el controlador para llevar este barco hasta aquí bueno no puedo pasar por ahí creo que es demasiado grande si no lo trajera hasta aquí y dejó que se congelara detectada y señalada la señal radioactiva del primer reactor señor bueno gracias no toques los reactores lo siento de hablar nuevo objetivo destruye las cajas que contienen las partes del primer reactor maldito perro otra vez bueno bueno siempre yo creo que este sería el segundo gameplay cagado por mi perrita que siempre ladra a quien sea bien vamos perfecto vamos 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 la gran no expansiva nunca pasaremos de eso bien creo que es por acá hoy un más objetivo para eliminar has caído en mi trump además iron man maldito cero no 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 por favor no 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 psтории ahí está tome el control y lo creo que tomaría el control si logre tomar del control perfecto eliminado Vamos a tratar de destruir a esos malos Más de esas cosas que no me vienen bien Vamos a eliminar los objetivos Vamos, escapemos, escapemos, escapemos No, maldición, no puedo escapar Destruido Bueno, ahí se me están recargando de muy poco los subsistemas Destruido No lo puedo matar, ahí está, ahora sí No lo maté, no lo maté, no lo maté Bueno, toma eso No, no lo puedo dar con eso Ahora sí Maldito Bueno, lo eliminamos Eliminado Vamos a darle con el rayo repulsor Destruido Maldición, hay un maldito ¿Dónde estaba? ¿De dónde salió este? Ahora sí, eliminado Ajá, por si fuera poco más armamentos Perfecto, vamos Detrás nuestro, sí Un cabo suelto Bien, vamos a recargar armas Recargado Recargado Bueno, explotó Completado Destruye las cajas que contienen las partes del primer reactor Está bien Maldito Maldito anciano ¿Qué piensas hacer? Malditos helicópteros Señor Se ha detectado un convoy avanzando hasta el submarino con un segundo reactor Malditos No, objetivo Evita que los rusos se vayan con el segundo reactor Perfecto, no importa Perfecto, vamos Vamos, vamos, vamos Perfecto, vamos a ir lo más rápido que podamos Acá, ¿qué hay? Armas Stark No, un maldito tanque No importa el tanque Vamos por acá Vamos por ahí arriba Para que no se den cuenta de que estamos ahí Perfecto, vamos a eliminarlos Vamos a cagarle su jueguito No, 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 no Ahora sí, me están dando con todo Vamos a destruir su pequeño A su pequeña fiesta Vamos a recargar los subsistemas con esto Perfecto, ahí lo agarramos Vamos, derecha, derecha, derecha Arriba Perfecto Bien, vamos No, no, ahora sí me dieron con todo Y ya está Por si fuera poco hay un pequeño tanque ahí Destruido Destruido Y destruido No, no No, ahí se me la guía un poco Porque Como que estoy disparando toda la vez Y me están dando con todo Destruido Destruido Perfecto, vamos Solo creo que queda un solo objetivo Vamos, vamos, vamos a darle Sí, ahí lo agarramos Vamos Derecha, 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 derecha Arriba Eliminado Perfecto, vamos ¿Dónde están los objetivos? Solo queda uno Un solo camión Un convoy Destruido Completado Evita que los rusos se vayan con ellos Los proyectos de AIM necesitan fuentes energéticas ¿Para qué querrán la energía y por qué? Sea lo que sea, debe de consumir un montón de energía Solo se usa la energía nuclear cuando la necesitas Son una amenaza para nuestro ejército ¿Qué les has vendido a estos tipos, Tony? Maldita sea, Roddy Se llevaron todo lo que teníamos No me culpes a mí ¿Y entonces dónde la obtuvieron? No tengo ni idea Bueno, acá concluimos con este gameplay Espero que les haya gustado Salvo por el ladrido ese de mi perra Bueno, nos vemos en el próximo gameplay Hasta la próxima